...la capacidad del estadio de la Romareda, a pesar de que al pagar los socios una parte del precio de la entrada, la taquilla llegó hasta los 16.100.000 pesetas. Sin duda se había minusvalorado al equipo del West Ram por militar en la 4ª División de Gales, y el sentimiento casi generalizado era que la eliminatoria quedaría resuelta y con facilidad en este encuentro. Pero el típico juego británico se le atragantó totalmente al Zaragoza en ataque, mientras le brotaban casi de continuo los problemas en defensa en los balones largos, sobre sus torres de vanguardia, como en este remate del exterior Emson a los 40 segundos de iniciado el partido. El Real Zaragoza tenía la obligación de atacar y en este sentido presionó de comienzo. Los galeses tenían que forzar varios lanzamientos de esquina. Y en este del minuto 3 vamos a ver cómo Rubén Sosa puso a prueba la capacidad del Meta Piers, una de las dudas del preparador galés. Ahí está recibiendo de Pato Yáñez y Piers enviando nuevamente a córner. Esta es la jugada repetida. El West Ram montaba un dispositivo 4-4-2 con presión en todas las parcelas del campo y métodos expeditivos, como este que acabamos de ver. Hermesie Vigue, el colegiado del partido, tenía que enseñar una primera tarjeta a Estil por la entrada que acabamos de ver sobre el líbero del Real Zaragoza, Yulia. Y sólo dos minutos más tarde llamaba al orden al capitán galés, el moreno Kuk, tras sufrir otra dura entrada, Juan Señor. A pesar de los gestos claros del árbitro que vamos a ver, no hubo ningún jugador expulsado y sí mucha dureza. El Zaragoza realmente, a pesar de intentarlo, creó pocas ocasiones de gol. Y además, sus penetraciones en el área de Piers carecían de capacidad resolutiva. Aquí Yáñez remata el balón flojo y al lateral de la red. La lesión de Cedrún ha posibilitado el debut de Ruiz en competición internacional y el joven guardameta ha resuelto con tranquila seguridad el trabajo, como en esa su primera intervención. Y comentábamos las dificultades del Zaragoza en su juego creativo. El motivo hay que buscaron las posiciones demasiado rígidas y estáticas de sus jugadores que propiciaban aún más los marcajes estrechos y pegajosos de sus oponentes. Vean las dificultades de Rubén Sosa antes y de Herrera después, que consigue, sin embargo, centrar para que Kuk desvíe a Korn. Y la vanguardia del Real Zaragoza tenía que buscar el portal de Piers desde cualquier posición. Así, Aineto, ahora que hubo de jugar por el lesionado Pineda, obligó al meta galés a detener el balón junto al poste izquierdo de su mano. Los peligros para el Zaragoza decíamos que venían en el juego aéreo de los galeses. García Cortés envía a Kórner el balón que en saque de banda Kuk envía muy lejos, jugada que ha repetido en diversas ocasiones. Y en el consiguiente córner, Ruiz despeja con seguridad el balón, aunque es entrado en falta, que señalaría el colegiado de Siedviguet, que tuvo una actuación realmente buena. Al borde del descanso, esta jugada, quizás la mejor de la primera parte, propiciaría el centro de Werri pasado y el remate de Mejías sobre la marcha, enviando el balón, sin embargo, muy alto, al graderío. Pero la jugada más bonita de todo el encuentro se produjo a los dos minutos de reanudarse el juego, cuando la penetración desde medio campo de Rubén Sosa deja el balón a Ineto, que ante la oposición de Cunnington consigue conectar un fuerte disparo para que el balón salga lamiendo el travesaño. Fue jugada de Kórner, como vemos en la repetición, que Viguet no concedió. Su juez de línea no le había señalado esta circunstancia. En el minuto 51, Rubén Sosa, de nuevo, es el que consigue entrar a la línea de fondo, pero su centro atrás no consigue rematarlo bien Werri. Su remate saldría muy defectuoso. Todavía los aficionados guardaban las esperanzas en el triunfo del Zaragoza, cantaban lo de este partido lo vamos a ganar, y hemos visto cómo Rubén Sosa entraba otra vez, dejaba el balón sobre Mejías para que éste lo enviase muy alto. Y el gran susto lo protagonizó el goleador Steele al recibir un centro de Boxton, sustituto de Massey, buscando los galeses mayor movilidad en ataque. Steele ahí está, como Ineto antes enviaría el balón rozando el larguero. Steele y su compañero escucharon esta gran ovación. Y la jugada merece, por supuesto, verse de nuevo. Luis Costa, buscando también mayor movilidad en el ataque, pensamos que por eso cambió a Ineto por el joven Roberto, pero el cambio no gustó a los aficionados, como pueden comprobar. Una falta a Herrera propició un precioso remate de Rubén Sosa que Piers hubo de detener pegado al poste izquierdo de su portal, con el que se golpeó y tuvo que ser atendido durante unos minutos. El resto del encuentro se puede resumir en esta larga jugada que muestra de qué forma intentaba el Real Zaragoza hacer al menos un gol que le diese esa mínima renta y la expeditiva forma de impedirlo de los jugadores galeses. No les importaba mandar el balón a la parcera del Real Zaragoza, sin duda para que ese gol no les llegara y tratando al tiempo de sorprender a la avanzada retaguardia del equipo aragonés. Aquí ven Ruiz tiene que salir casi a su medio campo a cortar uno de esos balones largos que posteriormente, como vamos a ver, terminaría aún en una nueva jugada de ataque del Real Zaragoza. Jugada que culminaría con un centro de Herrera y un remate de Guerri. Ahí está precisamente Guerri sobre Herrera que centra y el remate del propio Guerri saldría alto. Ya comenzaban en estos momentos a impacientarse seriamente los hinchas zaragozistas y al final del encuentro, como vamos a ver,